Y el dolor de ya no fue Bajo el ala del sombrero cuantas veces he gozado Una lágrima asomada yo no pude contener Y crucé por los del camino Como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Y fui floco, si fui ciego, solo quiero que comprendas El valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión No sabía, en el mundo no sabía Toda la humildad alegría de mi poder corazón Ahora cuenta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no la puedo arrancar Y sueño con el pasado que añoro al tiempo viejo que lloró Y que nunca volverá Y que nunca volverá Y que nunca volverá El amor que me ofrecía El amor que me ofrecía con aquellos ojos brujos Sobriedad alegría de mi poder corazón Y que nunca volverá Y que nunca volverá Y que nunca volverá Y que nunca volverá Yo no la puedo arrancar Y que nunca volverá Y que nunca volverá Y que nunca volverá Volverás